Gente, abemus update del juego que no se carga, ahí está, let's go Por fin tenemos la update, gente, tenía ganas Héroe nuevo, jefe nuevo, nueve objetos nuevos en la tienda de trofeos, oh shit, entre ellos un remix Explorador de desafíos, se agregaron especiales, victoria Menos dinero y menos grados, menos grados, no sé a qué se refiere Ah, no está lo de los mods aún, ¿no? Menueros nuevo y mejorado y más cambios de calidad y equilibrio Vamos a ver los cambios de equilibrio, tío Me interesan los balances Balance change, gente, 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 cambios de balance, ¿vale? El lance, el dardero, ¿qué es el lifespan? ¿Como el hitbox o como la trayectoria? ¿Alcance? ¿L lifespan es alcance? Bueno, pues, o sea, si ya lo aumentaba Más 15% y más 20%, hostias Vale, vale, no es el alcance del mono, es el alcance de las varas, vale, entiendo, entiendo Vale, vale, tampoco hace demasiado, ¿eh? No es, no es nada, no es mucha cosa Y el juggernaut gana el blue knockback ¿El dardero XX3 tiene knockback? No sabía eso Ah, es un poquito de knockback Pues yo no lo había notado en la vida La verdad, el knockback del XX3 Nunca lo había notado ¿El lanzabombas? ¡Han bufado lanzabombas! No, ah, vale, vale Han bufado lanzabombas por la línea de arriba Que es la que está más floja de todas Cuidado con el lanzabombas de la línea de arriba El tier 5 era muy bueno Pero estos tiers, el tier 3 y el 4 eran bastante malos Pero solo si vas por la línea de abajo Buah Es que era el peor por la línea de abajo, claro Bueno Hace más daño por la línea de abajo Pero dispara más rápido por la línea del medio Ahora tienes que elegir Porque por la línea del medio Haces permaestuneados Siempre Y ahora por la línea de abajo Lo que harás es que quitas más vida Pero mucha más, tío ¿What? ¿De 3 a 20? Cuidado, eh Hostia, cuidado Porque tú le puedes aumentar muy fácilmente La velocidad de ataque Con una monaldea y cosas así O con el permatrago Pero este daño no se lo puedes aumentar Por la cara Cuidado con ese daño, tío Cuidado con ese daño El mono de pegamento Vamos, más bufos al mono de pegamento O no, no, no Vale, le han bajado el... Los ticks El tiempo de los ticks De 2,3 a 2 Bueno Contra los cerámicos El 3XX va a ser mejor Bien, porque el 3XX Os he dicho yo Que era una mierda El 4 tampoco es muy bueno Nah, pues se queda como este El 4 me parecía bastante mediocre La verdad Y el 5 le han aumentado el daño A los MOABs de 3 a 5 Eso puede estar muy guay Buen buf Es lo que os decía, tío El mortero Hacía todo lo que hacía esta torre Pero mejor A ver si hacía Contra los MOABs Esta es mucho mejor Porque es bastante De 3 a 5 Es casi el doble de daño O sea, cuidado Contra los MOABs solo El submarino Uy, el daño del energizer Subido Ah, pero solo la tier 5 Bueno, vale Ahora la tier 5 Te vale para algo más Está guay Porque de normal La tier 5 del submarino Este solo era Para que las habilidades Fuesen antes Ahora Quita más vida Eso lo podemos probar Y contra los cerámicos Mucha más vida Cuidado Porque a los cerámicos Ahora los puede derretir Bastante guapo Eso puede estar guapo El bucanero Le han dado más daño Al X4X Está guay Vale A los cerámicos Solo está guay Es que contra los supercerámicos Había muchas torres Había muchas torres Que a partir de la ronda 80 Cuando salen supercerámicos Se van a la mierda El piloto Oh Ahora No es mucho bufo Pero ahora por la línea del medio Cuando le das que detecte camos Le das Más uno de daño A los camos No está mal Pero no es suficiente Yo creo que no es suficiente Para que se use La verdad Yo creo que va a seguir Sin usándose esta línea Está guay Porque cuando la tengas que usar Que te veas forzado A usarla Va a estar guay Pero bueno Han bufado Oh shit Ah no Razor rotor Pushing no longer Back so far From away Vale Cuando ahora uses el helicóptero Por la línea de arriba Y le pongas lo de las helices Que corten Le va a ser más sencillo Cortar a los de plomo ¿Vale? Porque antes El de plomo Se tenía que meter un poco Para dentro del helicóptero Lo reventaba Y se tiraba para atrás Ahora se supone Que no se tira para atrás Y estará ahí Me estaba guay ¿Todos son bufos o qué? El apache Bursuit Distance Increase Apache Dartship Machine Gun Oh Han mejorado los dardos Del apache De 5 a 7 Cuidado Pero luego se queda Sin cambiar Cuando subes al tier 5 A ver El tier 4 ahora Es bastante mejor Eso puede ser bueno Eso puede ser bueno Ah Aquí se vienen los nerfeos ¿O qué? No, no, no ¿Qué va? Todo bufos Al de la ametralladora El rayo de la muerte Le pega un más 55 Al primer objetivo ¿Cómo? Que le golpea más 55 No entiendo muy bien Cómo quieren que funcione esto A ver Vale Quiere decir que Al que esté delante De los globos Le va a quitar Más 55 Más 55 Es una salvajada, ¿no? Es una puta burrada ¿Cómo puede ser así? A ver, a ver, a ver ¿Cómo puede ser eso? ¡Eh! Nuevo mapa Más 55 Es una maldita burrada O sea, entiendo que la torre Es carísima, ¿no? Pero más 55 Significa que si solo hay un ¿Bat? Vale, no Quiero un bat Pero de la ronda 100 Pues no se nota tanto Más 55, ¿no? Igual es solo Aquí Que veis que sale Algo como que No Porque saca Vale, vale Vamos a probar esto Mira, conteo 20 zumbos Vale, mirad Ponemos todos y ¡pam! Al primero lo revienta Sí que sí que se nota Sí que se nota bastante Pero bueno, tampoco No creo que esté rota No creo Yo creo que está Pues mejor que antes Pero no mucho más La verdad Que esto vale una pasta, ¿eh? Que esto cuánto cuesta 86.000 en fácil O sea, no jodas Yo no veo bien, ¿eh? Lo veo Buen cambio Buen cambio Para mí Ahora El 3 El láser del 3 Uh, le aumentan el Ah, bueno, el Pierce Bueno, vale ¿Cómo se dice? La cantidad de globos Que puede explotar Pasa de 4 a 6 Vale, bien Vale, está bien No es malo Da igual porque luego La tier 4 es un montón Y el 3-0-2 Si vas por la línea de abajo Pasa de 6 a 9 Es que todo esto te da igual Porque el Pierce Luego del Del Ray of Doom O de la tier 4 Es mucho más de 9 ¿Sabes? Mira, han buffado El XX2 Esta torre tenía que Siempre era mejor ir por aquí Siempre era mejor ir por aquí Esto son tres capas, ¿vale? Pero si estabas en el rayo De la predicción Esto te aumentaba a 25 Y decías Hola, ¿25? Da igual porque el rayo De la muerte este Tiene Mil De penetración Entonces, ¿para qué querías 25? Pillabas esto y el Tix era el 50% más Entonces siempre era mejor ir por aquí en el centro Siempre, tío No había ningún motivo para pillar cualquiera de estas Y no venir por aquí Y cuando ibas con el Damm Era mucho mejor ir con esto que con esto Porque de qué te sirve esto O de qué te sirve esto Cuando el misil del Damm atraviesa también un montón Y esto era mejor porque te centraba mucho la habilidad Entonces es como que esta estaba olvidada A no ser que quisieras ir por aquí abajo Así que que hayan bufado eso Está bastante guay Está bastante, bastante guay ¿Qué más? ¡Oh! Eso mola En la 0.02 aumenta el radio Está guay Y en la 0.32 Cuando vas por el otro lado Bueno, pero es el radio Bueno, el de la explosión El radio de la explosión puede estar guay ¿Focal points a qué se refiere? ¡Oh! Vale, ya sé a qué se refiere Hostia, puede estar guapo eso, ¿eh? Sí, creo que sigue siendo mejor la otra Pero creo que puede estar guay Vamos a probarlo De 6 a 9 ¡Uh! Puede estar guay Puede ser buen cambio A ver Vamos a chequear eso Que puede ser muy buen cambio Eso quiere decir que ahora mismo Yo pongo esto No, esto Y si mejoro por abajo ¿No me va esto? ¿No me va el teclado numérico? ¿Qué coño pasa? ¡Hola! Bueno, lo veremos desde aquí, ¿vale? ¿Veis el rayo? ¿Veis el rayo? Se supone que si lo doy Pues no se nota, tío Se supone que se ha ampliado el rayo Se ha ampliado Yo lo veo igual No me van los atajos, tío A alguien más le pasa A mí tampoco Se han cargado los atajos Hombre, no me jodas No, ahí la piscina esa se ve igual también Claro, si se ven igual de grandes, ¿no? Pues no sé Y dice que el rayo de la muerte pasa de 6 a 9 ¿De ancho o qué es? Yo lo veo exactamente igual, la verdad Es un bug cuando altabeas ¡Hostia, vaya mierda! Ahora ya va Y si hago alt tab y vuelvo No va Vaya puta mierda, tío Ni siquiera puedo vender ¡Oh, qué horrible, ¿no? Bueno, vale Bien Vale, es bug Pero esto es lo que no entiendo, ¿ves? Wide Es como que sí que se aumenta el ancho Pero no se ha notado, la verdad No sé si es solo el hitbox igual Y no es visual Pero yo lo habría hecho visual, ¿no? Ya que estamos Pero bueno, vale ¡No! O sea, aumentar el radio O el hitbox De una torre Que tú vas a poner en el centro de una línea Tampoco me parece... No me parece gran cosa, la verdad El mono ¡Uh! El rayo arcano pasa de valer 600 a 450 ¡Holy shit! Eso es buenísimo Y han bufado al archimago De 17 a 19 No es un gran bufo, pero es un buzo Es un buen bufo ¡Guau! Y siguen nerfeando al príncipe de las tinieblas, tío Siguen nerfeando al príncipe de las tinieblas ¡Guau! De 24.000 a 26.000 es mucho dinero, ¿eh? Todo bufos por ahora Excepto al príncipe de las tinieblas ¡Super mono! Rango épico Aumenta también la penetración ¡Buenísima! Pero de 3 a 4 Ya está Eso es todo ¡Guau! Pero y se lo va a ganar al Dark Knight Prince Ah, pero al Champion se lo suben ¡Han nerfeado, tío! Al Batman De la Tier 3 ¡Qué feo, ¿no? ¡Oh! Ahora el gran sabotaje le da a todos los Shinobis Más 5 de rango ¡Guau! Mola Y también más 1 a los Moabs La estrategia de los 20 Shinobis puede estar brutalísima ahora, ¿eh? Pero brutalísima Eh, Banana Farm No collect nerfe bananas ¡Oh! ¡Hola! La, la, la granja por la, por la línea de abajo Es ahora un, un granjero Se fusiona con el granjero Eh, la fábrica de clavos ¿La van a bufar? No El, han aumentado el rango de 34 a 50 Y el daño de 3 a 4 ¡Hostias! Es la línea del medio Y el ataque de, hostia Y le aumentan la velocidad O sea, le bajan la velocidad Le aumentan la velocidad de ataque A ver, a ver, a ver Eso es, eso es de probar Eso es, eso es de probar Vale, mira ¡Madre de Dios! Y mira qué rápido dispara ¡Holy shit! A ver, el rango no hace mucha falta De hecho, yo creo que el rango le perjudica Pero la velocidad de ataque es 3 veces más rápido, ¿eh? Es 3 veces más rápido, tío Tira solo uno ¡Wow! Le ha dado tiempo solo en ese poquito ¡Uf! Cuidado con este, con este lanzatachuelas, ¿eh? Con esta fábrica de clavos Cuidado con esa fábrica de clavos ¡Tú, qué locura! Mola, buen cambio, ¿eh? O sea, hay muchas cosas muy rotas Ahora puede ser mejor el 0-5-2 Con el nuevo rango Puede ser, pero el 0-5-2 sigue sin petar emplomados Y cuando vas a tirar spikes a todo el campo Que venga un emplomado y tal así A ver, si pones un alquimista, sí Si pones un alquimista, sí Solano Es como, es como el premaspike La... ¡Uy! El Monkey Village Lo van a... Lo van a mejorar Espera, espera Mejoran las habilidades La duración de la habilidad en la tier 4 De 12 a 15 Vale Vale, no creo que se note esto demasiado, la verdad El ingeniero Madre de Dios El ingeniero lo que le han hecho ¿Qué es esto, tío? ¿Han reworkado la tier 4 de la línea de arriba entera? ¡No! Vale, vale Si he entendido bien Vale ¡Hostia, qué brutal! Se supone... Vale, vale Vamos a probarlo Se supone que antes Tú ponías este ingeniero Tier 4 Y pone Sentries aleatorias En plan Esta es de hielo Esta es de tal Esta es de fuego Entonces se supone que ahora Joder, justo ha puesto la de fuego, ¿no? Se supone que ahora Si yo le tiro Esta es la de explosivos A ver si... Se supone que si yo le tiro Emplomados Va a tirar las torres Que rompan emplomados Boom Justo explosivos Emplomados Y tira la de explosivos ¡Qué guapo! ¿Qué más torres tiene, tío? La de hielo ¿Para qué serviría? A ver, antimagias Coño, pero tira algo La de hielo ¿Tiras para los antimagia? No, la de hielo la está tirando creo Porque son balones muy rápidos No porque sean antimagia No, sí que tira hielo Para estos Vale, entonces ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y si tiene un cerámico ¿Qué tiras? Tú, el de hielo Te está jodiendo, ¿eh? ¿Tiras esta que es el destructor? ¡Oh, claro! Para los cerámicos Hostia, qué guapo, ¿no? Está guapo ¿Y si tiene un moh? O sea, de normal es random Mientras no hay nada así Pero cuando hay balones Son ciertas torres en específico Esta, ¿qué es esta? El energético ¿Esto es lo mejor para los mohams? Sí, eso lo está tirando de esas Ostras, qué guapo, ¿no? Eso es lo mejor para los mohams ¿Tú crees? Yo creo que el explosivo funcionaba mejor, la verdad ¿Echa alguna torreta más? Estas no Vale, esos dos Ahora Oye, el explosivo es mucho mejor para los mohams, tío La han reworkado mal ¡Se lo han cargado! ¡No me jodas! ¡Se lo han cargado, tío! ¡Se lo han cargado! Que ahora con un mohams Solo va a tirar energéticos de esos ¡Ay, que se ha encargado la torre! Me cago en mi vida Ha revolqueado No quiere decir que tenga que ser bufado De hielo Yo creo que para todo lo que sea en balones normales Va a tirar el de hielo Que es el que más hace Pero el de hielo te jode a ti un poco, la verdad Y para los... Ah, claro Y para esto hará de todo menos anti-explosiones Asumo De hielo No sé yo, ¿eh? No me termina de convencer el cambio Me mola que no sea aleatorio Pero creo que ahora la torre es peor No sé No sé cómo lo veréis Yo lo veo un poco peor Entonces, ahora Expert El 4 Ahora las tendrinas estas Le han aumentado el daño a cerámicos Guay, bien Porque es que era una tier 4 Que no mataba muchas cosas De hecho, la tier 4 sigue sin matar al... Mejora el daño contra los cerámicos Y de Sharpa Shatter No sé qué quiere decir de Sharpa Shatter Que se carga a los emplomados Nunca sé cuál es La que se carga a los emplomados Y la que no El de la Sentry de daño La bomba Hace más daño Han bufado todas las Sentry Pues aún así yo la veo peor La tier 3 Oh, le han aumentado el daño a la espuma, tío Hostia, pero si vas ahora por la línea de abajo 0,3,2 La espuma realentiza Uy, no sé si es bueno eso tampoco, eh Y ahora si vas por la línea de arriba Las Sentrys Disparan ¿Jabón? A ver, a ver Eso hay que probarlo ¡Oh, y le han bajado el precio del Ultra Boost! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ultra Boost barato! ¡Let's fucking go! Vale, ahora se supone que esto Mira La movida es esta, ¿vale? Esto tú lo puedes poner aquí Y lanzar Eh, dos 500 globos rosas Y esto no se gasta Oh, sí se gasta Wait, ¿se gasta con los globos rosas? Antes no se gastaba con los globos que no eran camuflados, ¿no? Oh, qué mal Si se gastaba Pues yo creo que he gastado monos de estos Yo creo que no se gastaba, eh Igual es que he lanzado demasiadas Y de normal no había tantos Bueno, si se gastaba antes Da un poco igual esto La cuestión es que ahora ralentiza, ¿no? Hostia, se ralentiza muchísimo Ralentiza bastante guay, eh He lanzado 200 Pero ralentiza bastante guay Es un ralentizamiento bastante notable Me esperaba menos Y por la línea de arriba Que creo que puede ser más god Se supone que los clavos esos son de espuma Y cuál es la diferencia O sea, que, que, que ¿Ves? Dice que hace la que las entries Lancen clavos de espuma Ah, que quitan propiedades Oh Oh Shoot Eso es buenísimo Wow, wow, wow Eso está guapo, eh Wait, 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 wait Ah, pero claro Si no lo detectan de primeras Vale, vale, espérate Pero entonces Si yo le doy Vale, vale Eso me gusta, eso me gusta Si yo le doy Detección de camos A este Y pones una sentry ahí Y me haces el favor De poner una sentry aquí Y lanzo esto Toma Está guapo, eh Está guapo Hace que las entries Quiten camos a todo Claro Propiedades Pues Esto también No, no es todo lo que Sí, sí, sí No me jodas Joder Sí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo rompe tan rápido? Nah Nah, 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 nah Me estaba asustando Nah, pues A ver Entonces todas las propiedades son El emplomado Y el camuflado Bueno, y el regenerativo Asumo Pero el regenerativo Es algo que te preocupa Al final Más bien poco Sí, vale Está bien Vale El camuflado, regenerativo Y ya está Y el emplomado, ¿no? Pero está guay Porque antes no petaba emplomados Y ahora sí ¿Sabes? Es un buen cambio Vale, y por último Buffos a héroes La Gwen al nivel 16 Hacen que el Firestone Quite de 1 o 5 Y a los mobs de 10 a 15 Vale, buffito a Gwen But A footprint increase Será su footprint Es la huella No sé si se refiere A lo que ocupa No sé si se refiere A lo que ocupa O al golpe que da El admirante Brickwell A las 7 Le dan una habilidad ¿Cómo? No entiendo muy bien eso, tío La verdad es que no entiendo Como no sé Como no uso a Brickwell nunca A nivel 7 Habilidad para tirar más minas Creo Es una habilidad nueva O sea, es literalmente Otra habilidad Hostia, qué guapo Vale, me mola Ah, mira Y se ve todo aquí Qué bien ¿Dónde está Brickwell? Vale, a ver Vale, a ver A nivel 7 Es una nueva habilidad Ostras, qué guapo, ¿no? Pum Tira más minas Bueno, tira más minas Y quita más daño Vale, está guay, tío Buffito a Brickwell Me mola Vale, ¿qué más? Sai Nooo Lo han nerfeado Lo han nerfeado Ah, tío Ahora vale mil del tirón Una F por Sai Me duele lo de Sai, tío De 800 a 1000 Es un cambio grande, eh Te va a costar bastante más Poner a Sai Y Sai para early No es muy bueno Y si no lo pones muy pronto Uff ¿Esto qué es? ¿Speed of blowback? ¿Cómo que le aumenta la velocidad A los globos? No entiendo muy bien eso, la verdad Ya, ya no lo puedes poner de una Ni siquiera Bueno No, no lo puedes poner de una Es que es mucho Es una putada La velocidad de los Ah, la velocidad con la que los echa Hacia atrás Vale, vale La rata de pegamento Le estaba demasiado fuerte, gente Entonces, ¿qué han hecho? Le han aumentado el movimiento Le han cambiado el nombre de Max a Sam ¿Por qué? Han nerfeado a la rata, gente ¿Por qué han nerfeado a la rata? Vale, está guay No sé, buenos cambios Muy buenos cambios Muchos buffos, pocos nerfeos, eh Muchos buffos, pocos nerfeos Cuidado con eso Eh, hay torres que pueden estar muy guapas ahora Por ejemplo El ingeniero creo que es el que más ha cambiado Guay ¿Qué más había por aquí? La fábrica de clavos La vamos a tener que probar 100%, 100% Porque creo que se ha llevado un buffo bueno El maguito se ha llevado un buffo por la línea de arriba Pero tampoco es tan grande El helipiloto, pero tampoco es tan grande Yo creo que lo más grande es el ingeniero Y el que os he dicho Y el mono de pegamento Que también se ha llevado un buffo que habría que probar Y el cañón por la línea de arriba No sé, está guay Buenos cambios, buenos cambios Me gusta, gente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.